Hola, te doy la bienvenida a una nueva edición del podcast de Crónicas Subterráneas. Hoy, día 2 de enero del 2015, según el calendario oficial occidental impuesto, te habla José Manuel Goch, y parece ser que ya llevamos un par de días seguidos con el podcast, así que la cosa va bien. Hoy, en este podcast, quisiera referirme a cosas que aparentemente no encajan, o sí. Y voy a hablar de temas donde, supuestamente, los señores inteligentes con título universitario dicen que no son serios, por supuesto. Y lo que pasa es que la realidad es mucho más de lo que nos padece. Y quisiera referirme a, por ejemplo, a Caden Hudes, que es la whistleblower, o sea, la soplona del Banco Mundial, que está diciendo, bueno, sacó a la palestra toda la corrupción, y que en una entrevista habló sobre que habían unos sedes no humanos de cráneos alargados que estaban en el Vaticano. Y digo esto de que no es serio porque uno puso un comentario cuando puse el vídeo en Crónicas Subterráneas de cómo podía hablar de estas cosas, que eso no da serio. O una cosa así, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de estas cosas no serias. Porque me he encontrado con unos vídeos, unas entrevistas a un tal Captain K, o Capitán K, o Capitán Calle, que, según él, es un militar de los Madines de Estados Unidos de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Ahora, ¿Fuerzas de Defensa de la Tierra? Suena mucho esto a ciencia ficción, sobre todo a lo de las fuerzas de autodefensas, ¿no? Cuando atacaban Godzilla en las películas japonesas. Pues sí. Este señor dice que él ha participado en acciones de defensa de las bases humanas en Marte. Parece ser que está la Corporación de Marte, que es un grupo de gobiernos, bancos, empresas, que se dedican a extraer riqueza de Marte, hay que hay varias colonias en Marte. Esto parece muy sorprendente, ¿no? Parece que esto es típica ciencia ficción, como la película aquella del Arnold Schwarzenegger, que había una base en Marte, aquella película del año 89, Total Recall. Bueno, pues parece ser que este señor es una cosa así. Y además hablaba de transportes a través del tiempo, de que había estado 17 años allí, pero que lo habían devuelto su mente a un cuerpo clonado más joven para volver a la Tierra. Cosas extraordinarias, ¿qué diríamos? Pero si volvemos un poco atrás y empezamos a enlazar cosas, datos, de noticias, informaciones no oficiales, vamos a encontrarnos cosas como que los nazis alemanes tenían la tecnología para llegar a la Luna ya en los años 40. Recordemos que el creador de los cohetes V1, V2, y el V3, que parece ser que no acabó construyéndose, y esta era la Bonderbasse, la arma maravillosa, que pretendían lanzar una bomba atómica con un V3 hacia la ciudad de Nueva York, y por unos meses no lo consiguieron, pues el Víctor von Braun, este señor, fue luego el creador de la NASA. Y hay historias que cuentan que gracias a la tecnología de los motores de implosión del Schauberger, de Víctor Schau... Creo que el von Braun no se llamaba Víctor, siempre me confundo. Bueno, es igual, el von Braun y el otro sí de Víctor Schauberger, el científico que creó el motor de implosión, que creó estas naves circulares. Hay fotos, hay imágenes, hay documentación, hay documentación recogida por la antigua Unión Soviética, en la que se aparecen los planos de estos artilugios voladores con forma redonda. Pues hay quienes dicen que realmente llegaron a la luna los nazis. Totalmente sorprendente, ¿no? Además, hay una película que se mofa de ello, y la puedes ver, se llama Idle on Sky, una película finlandesa de hace un par o tres de años, y que ahora van a sacar una segunda parte hablando sobre la Tierra Hueca. Nazis en la Tierra Hueca. Cosas más sorprendentes se han visto. Bueno, pues continuando, si empezamos a enlazar esto, y podemos ver que ya en los años 30-40 existía la tecnología para salir del planeta. No voy a entrar ahora sobre las visiones de las Frohledinen estas, de las señoritas aquellas de pelo largo de las Vriledinen, de las de la Fuerza Vril, que si habían recibido visiones de Odión o... No, no era de Odión, era de Ardevadán, que eso suena mucho a Star Wars, Ardevadán. Bueno, no voy a entrar en esto, si la tecnología era exterior o interior, o fueron descubrimientos del Schauberger. Bueno, el caso es que existía la tecnología. Luego esto lo unimos con Alternativa 3, Alternative 3, que fue el programa que emitieron en los 70 en la BBC, donde supuestamente decían de que Estados Unidos y la Unión Soviética habían llegado a Marte a principios de los años 60, y que eso había sido secreto, y que se dedicaban a reunir gente, científicos, militares, para las colonias de Marte. Y esto, que al principio lo dijeron que era una broma, luego, entonces, venimos uniéndolo con las declaraciones de este señor, de este Captain K, ¿no? Porque concuerda todo perfectamente. ¿Qué más puede concordar? Se dice, se cuenta, que la llegada a la Luna oficial del año 1969 fue grabada en unos estudios de Disney por Stanley Kubrick. Y esto, que parece tan extraño, si lo unimos a que se sabe que las rocas lunares que iba regalando Neil Armstrong en sus viajes a todos los países se ha descubierto que eran falsas y no eran rocas lunares. Entonces, aquí, todo lo que parece no encajar empieza a encajar. Estamos de verdad en una situación en la que hay un grupo de humanos con la tecnología suficiente desde hace más de 70 años que ha llegado a Marte. Por otro lado, vi un vídeo de Mundo Desconocido donde nuestro colega J.L. explicaba que es imposible salir, es prácticamente imposible poder lanzar una nave a la Luna por culpa de los cintudones de Van Halen o Van Halen, o una cosa así. Pero también vi un documental de otro soplón, de otro científico que dice que había estado en Marte, unos vídeos del proyecto Camelot, que dicen que ellos lo que hacen realmente es tener una especie de puertas, de puertas tipo dimensionales, que conducen directamente de centros secretos de la Tierra a Marte. Portales, portales al estilo Stargate. Yo ya sé que aquí que alguno puede pensar de que se le ha subido a este hombre en la cabeza hablando sobre estas cosas, pero es que cuando uno recoge todo este tipo de información o hay un modelo que alguien está inventándoselo y poniéndole las piezas para que parezca real o realmente están ocurriendo este tipo de cosas y estamos a años luz de poder comprenderlas desde la perspectiva de lo que pensamos que es real y no es real. Y bueno, solo quería dejar estas cosas aquí en este podcast. Puedes creerme, no puedes creerme, pero es que ya digo que empiezo a mirar informaciones supuestamente inconexas y están empezando a encajarme las piezas. Y la respuesta que estoy recibiendo a este encaje de las piezas es realmente sorprendente y solo quería compartirlo. Así que hasta aquí llegamos hoy en este podcast de Crónicas Subterráneas. Muchas gracias por tu atención. En el próximo podcast quizás hablemos del caballo de Troya que pienso que es Podemos. Ya se da una cosa más de tocar a tierra, digamos. y pues eso, pues nos encontramos en el siguiente podcast. Hasta entonces.